Los cachorros de mi compadre Son tan pesados, no los puede sostener Cada vez que se descuida O se emparranda, se los monta a su mujer Él trabaja todo el día Y cuando llega a su casa Busca algo de comer Pero no consigue nada Porque el guachimán se comió todo el pastel Y le reclama a su esposa La manera de tratar lo que tiene para con él Lo ignora completamente Y mi compadre va a dormir sin su querer Hay veces que mi compadre Se siente mal, le dan ganas de beber Pero no falta un amigo Que le recuerde la ingrata de su mujer Le cuentan las aventuras Y de los sitios donde han visto su querer Pero él se hace el sordo Y sigue tomando para olvidar esa infiel A otros amigos míos Al igual que a mi compadre Les montan cachos a granel ¿Será que esos maridos A sus esposas no las pueden complacer? ¿Se acuerdan? 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 Gracias.